La tinta se me ha derramado Llegando mi paso doble de amor Los domingos por la tarde La plaza de España con el transistor Mi corazón se ha ablandado Cuando paseábamos juntos los dos Tú con aquella mirada Toda enamorada con gafas de sol Padecía mil quinientos Cuando por las noches Fallaba un farol Paso doble de amor Porque yo a ti te quiero Más que a mi ordenador Es mi mayor consuelo Paso doble de amor De torero valiente Vámonos al parque Que te daré dos besos Cuando no haya nadie Música Los domingos por la tarde La plaza de España con el transistor Mi corazón se ablandaba Cuando paseábamos juntos los dos Tú con aquella mirada Toda enamorada con gafas de sol Padecía mil quinientos Cuando por las noches Cuando por las noches Fallaba un farol Paso doble de amor Porque yo a ti te quiero Más que a mi ordenador Es mi mayor consuelo Es tu doble de amor Queầy doble valiente Vámonos al parque Que te daré dos besos Cuando no haya nadie